Empezamos colocando las piernas separadas en la posición de zancada clásica. En esta posición, manteniendo la espalda recta y el pecho firme, impúlsate con fuerza para elevar los pies del suelo. Te recomendamos usar los brazos para ganar impulso y equilibrarte. Una vez en el aire, alterna la posición de las piernas rápidamente. Al caer, es importante continuar el recorrido de la zancada para amortiguar el impacto y evitar lesiones en las rodillas. Con el mínimo descanso, vuelve a impulsarte y repite el movimiento durante las repeticiones necesarias. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos con un like y suscríbete a nuestro canal. Y si quieres más ejercicios, dietas y consejos,